era hace una vez un circo el circo más grande de la ciudad y todos tenían sus favoritos como el malabarista las bailarinas y sobre todo los que nos lleva a esta historia los payasos como dije los circos siempre tienen sus favoritos y se preguntarán por qué digo esto porque bueno he tenido una experiencia con mis amigos acerca de estos tipos llamados payasos entre comillas entre todos los payasos que entretenían a los niños y hacían felices a los trabajadores había uno en especial con un sombrero de bufón y una nariz algo pequeña pero de color rojo se llamaba blue si azul en inglés un nombre bastante básico para un simple payaso lo único bueno es que el tipo sabía hacer buenos trucos el truco de las espadas los malabares las botellas de fuego los dardos en en el blanco en fin sabía muchos trucos y básicamente podría considerarse como alguien divertido pero yo soy uno de los pocos que junto a mis amigos no han revelado su verdadero rostro detrás de esa máscara un día el circo tuvo bastantes pero bastantes habitantes y yo y mi familia junto a mis amigos no pudimos entrar así que iríamos un plan que en la noche a las 11 con 30 cuando el circo estaba a punto de cerrar entraríamos y veríamos qué podríamos hacer después de el cierre del circo pero bueno ahora les voy a contar qué fue lo que realmente pasó cuando mis amigos y yo entramos al circo a escondidas vimos a unos cinco niños los cuales estaban viendo el último espectáculo de blue para que al poco rato les dijera lo siguiente bueno bueno mis grandes espectadores super estrellas qué tal si vamos a la carpa les tengo una gran sorpresa por adelante vamos síganme es por acá viejo esto se pone extraño si george mira piensa quién rayos haría un espectáculo de payaso a estas horas y más encima con cinco niños no les parece algo peculiar miren resolvámoslo vamos a ver lo que sucede aquí en este lugar y nos vamos de acuerdo ok entonces mis compañeros y yo o sea freddy george los que acabo de platicar con ellos fuimos a la carpa para ver qué estaba planeando este payaso y por qué traía a esos niños consigo y bueno esto sonará algo fuerte pero tengo que contárselos vimos al payaso blue haciendo malabares con botellas y bueno les preguntó a los niños si alguien quería una botella gratis y antes de que te lo preguntes no lamentablemente estas botellas no tenían nada en su interior sólo eran botellas vacías por así decirlo quizás yo pensé que esto era para que el truco fuera más fácil de hacer malabares pero todo se vino para abajo cuando uno de los niños levantó la mano en ese momento el payaso blue agarró una de las botellas con las que hacía malabares y se la aventó al niño podía ver como su sangre escurría a través de su mano cuando fue levantada y aquellos trozos de mucho vidrio han sido incrustados en su ya pequeña y débil mano mientras los niños se aterraban salieron de sus asientos y empezaron a correr hacia la salida pero el payaso trató de acorralarlos y lamentablemente lo logró los amarró uno por uno y hizo el mismo truco atroz contra a todos esos pobres infantes dijo tú qué crees que está haciendo este loco no lo sé pero desafortunadamente no es bueno están idiotas o qué tenemos que salir aquí esto no es nada bueno además los del circo nos van a encontrar tanto temprano pero alguien antes de que moviera algún músculo el payaso nos miró con esa máscara horrorosa que ya se había manchado de sangre y dominaba en la oscuridad de aquella carpa nos sentíamos aterrados no sabíamos qué hacer no traímos armas ni nada para defendernos y ustedes son los niños los cuales no deberían estar aquí que hacen aquí a estas horas vaya parece que han visto todo el espectáculo que estaba armando con estos infantes acaso se han preguntado cómo es mi cara real no se preocupen niños aquí viene la sorpresa más grande que nunca hayan visto en sus vidas dijo el payaso mientras se quitaba la máscara y esa cara era horrible una cara completamente deforme sin pelo con un pequeño trozo de cráneo sobresaliendo y lo peor de todo es que eran sus ojos inyectados y cansados uno cansado y el otro mirando fijamente hacia nosotros ahora que saben la sorpresa supongo que bueno es hora de irnos dijo aquella cosa que ya no era un payaso era una bestia completamente desalmada con ganas de matarnos entonces ese payaso se colocó en la máscara agarró las botellas sobrantes y empezó a perseguirnos tratamos de correr pero los portones del circo estaban cerradas si están completamente cerrados con un cartel de los sentimos está cerrado maldita sea george no me culpes a mí fred vamos a otro lugar quizás ahí podemos encontrar una salida de emergencia si vamos dijimos y concordamos mis amigos y yo a ver que el payaso estaba saliendo de la carpa fuimos a otra zona donde estaba la zona de banquetes y nos ocultamos debajo de las mesas el payaso nos gritaba que salgamos pero jorge se le ocurrió una idea llamar a la policía mientras nosotros huíamos que salgamos y 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 Corran, yo me cargo Voy a distraer al payaso así que puede ser que los atrape a nosotros tres primero Yo lo distraeré, es más fácil que nos capturen uno por uno Así que yo me voy a sacrificar Tengan mi celular Después de que nos haya dado su celular, se paró de las mesas y llamó la atención del payaso En cual no duró en perseguirlo muy pero muy lejos Fred y yo no tuvimos más opción, tuvimos que aceptar el sacrificio de George Nos fuimos a la sala de juegos Con un montón de recreativas y una estatua de una nave espacial Perfecta para ocultarnos, el problema es que el payaso estaba persiguiendo a George Y el teléfono aún no contestaba Quizás con la altura podríamos conseguir señal, me pregunté El payaso no nos encontraba, pero traía algo entre sus manos Era un brazo Yo dudaba si era el brazo de George, pero estaba 100% seguro de que esa no era su playera Pues como no sabrán, George siempre lleva una playera roja consigo Pero esa era una gris, lo cual me hace entender de que ese no era el brazo de George Ahora sí, volviendo a la historia Logramos llamar a la policía a tiempo, por lo cual las patrullas no duraron en llegar Tan rápido al circo, vinieron, arrestaron al payaso y llevaron a George a la sala de emergencias Pues parecía tener una cortadura de un machete en su estómago Después de que enviaran a George a la cirugía para así volverlo a la normalidad Después del tremendo machezazo que le dio ese psicópata Fuimos a mi casa para estar más seguros entre los tres Vimos el noticiero y vimos las noticias De que este payaso había asesinado a un guardia y a cinco niños Básicamente era un asesino bastante astuto Aunque algo torpe, ya que nunca se había dado cuenta de que nosotros éramos más inteligentes que él Según sus testimonios, en la sala de juicio y en la misma corte Él dijo de que según lo que hacía, él era divertido Que era para su entretenimiento personal Pero eso no dejaba de tener mal sabor de boca y una muy mala espina Su nombre real era George Blugenson y fue encarcelado de cadena perpetua Afortunadamente mis amigos estamos bien, ninguno ha muerto Pero esa anécdota con ese psicópata no se va a borrar fácilmente de nuestras memorias Ya han pasado 15 años Y bueno, ya van a abrir un nuevo circo porque el anterior clausuró Y este circo va a tener más entretenición y mucha más seguridad Debido al suceso que había pasado con Blue el payaso Bueno, mis amigos y yo nos estamos alistando ahora Después de publicar esta historia Por fin verán que ese psicópata merece estar tras las rejas Aún así, me siento feliz de que bueno, de que haya un nuevo lugar Un lugar en cual con más seguridad y con más maneras de evitar tipos de locuras como estas Solo espero que no se vuelva a repetir Y solo espero que no nos volvamos a encontrar a ese tipo nunca Y solo espero que no nos volvamos a encontrar a ese tipo nunca